¡Nunca lo conseguiremos! ¡Sí, lo lograremos! ¡Estamos perdidos! ¡Mirad! ¡Aún se pone peor! ¡Oh, qué suerte! He podido salvar mi diario Sí, y hemos salvado el pellejo también Pero me pregunto para qué Pues aunque solo sea Para contar a nuestras sorprendentes aventuras A todo el mundo Veinte mil leguas de viaje submarino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señores! ¡Por favor, despierten! Profesor, creí que era un sueño Yo también No es un sueño Estamos a salvo Y creo que hemos encontrado cobijo Miren ahí Conozco esta parte de Noruega Los mares son peligrosos Por eso han construido estos albergues Para los náufragos a lo largo de la costa Gracias a Dios Aquí podré escribir nuestra increíble aventura Mientras esperamos que nos llegue ayuda Recogeré algo de leña en la playa Y yo escribiré lo que me dicte el profesor Muy amable de tu parte, Conce El año pasado soñaba con grandes descubrimientos Ese año ocurrió un siniestro fenómeno marítimo Que no se podrá olvidar durante mucho tiempo El 1866 Me sorprendió en los Estados Unidos Acompañado de mi interesado aprendiz Un muchacho que me habían asignado Porque poseía una aptitud especial Para las ciencias del mar El monstruo hunde otro barco Los expertos burlados Profesor, ¿me permite una pregunta? Claro, Conce ¿Tiene el profesor temores con esta expedición? Ciertamente El profesor sabe que nos acecha un gran peligro Ajá Entonces es usted el profesor del que he oído hablar Profesor Pierre Aronax Para servirle Nedlan Arponero A su servicio, señor El monstruo hunde otro barco Los expertos burlados El monstruo hunde otro barco Los expertos burlados ¿Y usted admite que se burlen de usted, profesor? Tengo la teoría de que ese monstruo marino No es más que un narval exageradamente grande ¿No podría el monstruo ser obra humana? Tal vez sea un barco, profesor Los barcos no surgen del océano Atacan y luego vuelven a las profundidades, Conce No, afortunadamente, no Ah, comandante Farragut ¿Conoce a nuestro experto en océanos? ¿Cómo está? Enxante, comandante Como usted dice, profesor Los barcos no navegan bajo el agua Y esta, esta criatura ha destruido ya una docena de ellos Tenemos que cumplir nuestra misión Y librar al mar de ese monstruo ¡Todos a bordo! ¡Ya partimos! ¡A bordo, señores! ¡Mirad qué brillo tan intenso! ¿Qué era eso? ¡El monstruo! Ahora viene hacia nosotros ¡A todo vapor! ¡Hay que retroceder! Pero, comandante ¡Eso puede más que cualquier poder conocido! ¡No puedo condenar a mi barco a la destrucción! Deje que ese monstruo pruebe mi arpón Ese resplandor es muy peculiar Debe haber fósforo en el agua Deje que se acerque Déjeme que lo arponé Sería como clavar un palillo de dientes en un elefante ¡Arpones! ¡Callones! ¡Fuego! ¡Ya es tuyo! ¡Lo ha conseguido! ¡Lo ha conseguido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ah! ¡La bestia ya está aburrida de la caza! ¿Quién hablaba de palillos de dientes? ¡Mire esto! ¡Bien! ¡Está muerto! ¡Lo ha conseguido! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Socorro! 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 ¡Oh! ¡Eres tú! ¡A sus órdenes, profesor! ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¡Nade, profesor! ¡Nade! ¡Nade! ¿Qué nade? ¿Hacia dónde? Hacia ese trozo de madera. La ropa me pesa demasiado, Consale. ¡Eh! ¡Aquí! ¿Señor Lach? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Pero cómo puede flotar? Estoy sentado en la espalda del monstruo. ¿Lo has matado? No. Ni siquiera mi arpón puede traspasar el metal. No puede ser. Me temo que sí. Es una nave. Es un submarino. Sí. Y no me gustaría estar aquí cuando decidiera sumergirse. ¿Qué gas podría crear una luz tan poderosa? No hay ninguno que pueda... Cierra la trampilla. La única alternativa que tenemos es entrar. ¡No! ¿Tú mismo has dicho que si se sumergiera o...? ¡No! ¡Estáis firmando vuestra sentencia de muerte! ¡Es una locura entrar! ¡Mirad! ¡Una cocina! ¡Comida! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Un horno! Sin embargo, no huele a gas. Y se respira con mucha facilidad, ¿verdad? Vosotros respirad que yo me ocuparé de la comida. ¡Qué hambre! ¡Ah! ¡Está ardiendo! ¡Y no hay llamas! ¿Entonces qué es lo que crea este calor? Pasábamos por aquí y nos sentíamos hambrientos y... Por favor, Ned. Profesor Pierre Aronax, científico de la Marina. Debo decir que estoy admirado de que esta nave exista realmente. Al encontrarnos víctimas del mar, nosotros... Es del mar, de él. Víctimas de un pirata asesino. Ned, ¿quieres comportarte? Como consecuencia de este desafortunado... ¿Qué ocurre, caballeros? Por favor... ¡No son caballeros! Habéis doblado mi arpón. Nos habéis causado graves problemas. Interrumpido mi cena. ¡Eh! ¡Tengo hambre! ¡Suélteme! ¡Oh! ¡Estamos sumergiéndonos! ¡Sí! ¡Y todavía respiramos! ¡Tengo hambre! Es realmente maravilloso. ¿Quién nos hubiera dicho que se pudiera viajar bajo el mar... ...en el año 1866? ¡Ay! ¡Debe haber amanecido! ¡Quién sabe! Estamos atrapados. ¿Sí? ¿Caballeros? No intentes hablarles. Mi foca te entendería mucho mejor que ellos. Espero que estén anunciándonos un gran desayuno. ¿Qué querrá ahora de nosotros ese maldito asesino? Señor Ned, su lengua está afinada como una navaja. Que terminará por cortar su garganta. Estos extranjeros no entienden ni una palabra en nuestro idioma. Me pregunto qué querrán. Sí que entiendo. Y no quiero nada de vosotros. ¿Acaso ha sido el Capitán Nemo el que os ha buscado? No se puede decir eso, Capitán. No, no se puede. ¡Estos dos, fuera! ¡A la cocina! ¡Ah, el desayuno! Ahora hablamos la misma lengua. Venga conmigo, profesor. Profesor, necesito tiempo para decidir lo que haré con usted. He leído sus libros y estoy familiarizado con su trabajo. Y yo completamente asustado del suyo, Capitán. Hay muchas cosas que ignoran. ¿Qué nación ha construido esta maravilla? ¡Ninguna! Este es el Nautilus. Una nación reducida que solo me obedece a mí. Los que navegan conmigo han roto todos los lazos que les unían a la tierra. Pero seguramente alguna nación con intenciones bélicas habrá financiado su enorme costo. Lo ha financiado el océano. Él es mi banco. Ahora mis contables están retirando fondos. Entonces los depósitos que usted usa son los botines de los piratas. Lucho por los que ya no pueden luchar. Uso su dinero para arreglar el mal que se les hizo. Pero señor, la verdad, no creo que se adelante nada robándole al mar para ajustar viejas cuentas. Puede estar seguro de que tengo mis razones. Un calamar gigante viene hacia nosotros. ¡A la superficie! ¡Rápido! ¡A toda máquina! ¡Cuidado! ¡Preparados para la ascensión! ¡Motores a toda máquina! ¡Atención! ¡Cógelo! ¡No lo sueltes! ¡Sacad de esta máquina la superficie! ¡Atención! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no confunda el cuchillo con el tenedor Creo que me he equivocado al salvar a un tirano Y cuando yo esté ocupado en mis asuntos Ninguno de ustedes saldrá de su camarote ¿Se refiere a cuando usted destruyendo barcos? ¡Cuidado con lo que dice! Esta ternera tiene un olor... Y un sabor muy peculiar Es usted un tonto peculiar, amigo Eso no es ternera Todo lo que consumimos viene del mar ¡Eso es un tamarina frita! Puede que un cazador le trajera comida más apropiada para su parada ¡Suscríbete al canal! ¡Ciérrenlas con puertas! ¡Preparados para inundar la cámara submarina! Me voy. He cambiado de opinión. No sólo el valiente Ned tenía miedo. Éramos hombres que nadábamos bajo el agua. Parecía imposible. Pero de pronto, la sorpresa sustituyó al miedo. Al fin, el hombre podía explorar los secretos del océano. Lo que veíamos ahora era una maravilla que nunca habríamos soñado ver. El reino del coral. La humanidad había descubierto otra dimensión. Este era el jardín del Capitán Nemo. Sus tesoros eran como flores que a él no le interesaba coger. Sólo el enigmático Capitán Nemo era capaz de dejar de lado a una perla, sabiendo que se haría más y más bella cada día. Quizá en la tierra había seguido un mal camino, pero sabía utilizar los secretos del mar y los respetaba. Nemo nos enseñaba criaturas desconocidas hasta ahora para los que estudiábamos el mar, y también aquellas que conocíamos y temíamos. Ese era un tiburón. Y había encontrado una víctima apropiada. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Por Neptuno, chica. Ya nos hemos encargado de él. ¿Pero quiénes sois? Somos amigos. ¡Monstruos! ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? Mejor dicho, ¿qué haces tú aquí? ¿Yo? Este es mi territorio. Aquí busco perlas. Estas aguas están infestadas de tiburones. No vivirás mucho. ¡Mira quién lo dice! Si no lo hago, mi pueblo se morirá de hambre. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Eh! ¡Un dugón! ¡La sirena legendaria! ¡Ganaré una fortuna! ¡No! ¡Detente! ¿Por qué ha hecho eso? Los dugons han sido casi extinguidos. Han terminado con ellos. No permitiré que lo mates. Su perla, señor. No. Es para ti y tu pueblo. ¿No hablará en serio? Sí, sí. Las ganancias te mantienen alejada del mar y a salvo de los tiburones. El mar nunca podrá estar a salvo de los tiburones. Tampoco los hombres. Nunca entenderé a ese loco. Creí que estábamos cazando. Pero no a criaturas que están desapareciendo de la faz de la Tierra. Son criaturas a las que hay que proteger. ¿Y le importa eso a un hombre como el Capitán Nemo? Él es un fugitivo. Recorre los mares como si perteneciera a una especie amenazada. ¿Dónde acabará? No sé dónde, pero me gustaría saber cómo. Pasaron los meses y la pregunta de Ned seguía sin respuesta. El Capitán Nemo seguía viajando sin aventurarse cerca de la costa, empujado por un odio que no disminuía nunca. Para Ned, aquel milagro de la ingeniería que surcaba el mar era sólo una prisión que le asfixiaba. ¿Por cuánto tiempo nos tendrá prisioneros ese loco? Señor Ned, debe contenerse. Ve a la cocina, Ned. Come. Puede que eso te alivie. Estamos en octubre y todavía encerrados. Si como más pescado, me saldrán escamas. Nosotros tenemos nuestras investigaciones, pero para Ned los días son interminables. En Navidad habremos huido de aquí. ¡Se lo prometo! Me niego a comer pescado el día de Navidad. ¿Es cierto lo que veo? ¡Tierra! ¡Tierra en el día de Navidad! Este es nuestro regalo. ¡Una isla tropical! ¡Ju-ju-ju! ¡Juro que comeré chuletas en el almuerzo! ¿Me permite un momento, Capitán? Queremos celebrar la Navidad. Capitán, si no le importa, nos gustaría ir a tierra en este día tan especial. Podéis hacerlo si queréis, pero sin trampas. Permanecer a la vista. Por supuesto, Capitán. Su gracia, así lo haremos, su magnífica majestad. ¡Diviértase, señor Lang! Adorna todo con ramas. ¡La, la, 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 la! Esta es la estación feliz. ¡La, la, 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 la! Me imagino que querrás empezar a cazar para el almuerzo, Ned. Naturalmente, profesor. Pero primero, ¡jo-jo-jo! Me tomaré otro trago. No abuses demasiado. Tienes que estar sobrio para cazar. Y el Capitán no se espera dentro de poco tiempo. ¡Volver allí nunca! ¡Nunca! ¡Jo-jo-jo! Me tomaré otro trago. ¡Mirad! ¡Un jabalí! ¡Magnífico! Ya veo nuestras chuletas a la brasa. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Piensas seguir bebiendo? Creo que he encontrado el almuerzo. ¡Caramba, que me aspen! Tendré que felicitarle por la caza, muchacho. ¡Oh, no lo he cazado! Solo lo he recogido del suelo. Ha comido de esto y estaba azurido. Bueno, ¡oh, oh, oh, oh! ¡Que me aspen! Creo que se ha emborrachado al comer nuez moscada. Ahora ya sois dos borrachos en la colección. Déjese de sarcasmos. Pero, querido Ned, tenemos que estar alerta en un lugar desconocido. No se preocupe por mí. ¡Nos vamos a escapar ahora mismo! Amigo mío, piensa que una isla tan pequeña será para nosotros tan asfixiante como lo es para ti el Nautilus. Y yo quiero seguir investigando. Entonces, muchachos, solo me queda deciros que os echaré de menos y desearos que os vaya bien. Si no hay más remedio... Adiós, amigo. Adiós, amigo. Adiós, amigo. ¡Oh, el aguardiente del Capitán Nemo es un cañonazo! ¡Dios mío! ¡Salvajes asesinos! ¡Socorro! ¡Corre, Ned, corre! ¡Tienes el pájaro! ¡Olvídate de él! ¡No abandonaré mi comida de Navidad! ¡Te cogí! ¡Rápido! ¡Rema, chicos! ¡Rema! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rema, chicos! ¡Rema! Tenemos que cerrar la trampilla. Este milagro moderno nos matará a todos. No conseguimos cerrarla. El pájaro se ha recuperado con la brisa. Y él se recuperará con esto. Es una corriente que yo he inventado. No hace daño, pero es efectiva. No, 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 no. Ned, ¿estás herido? Peor, mucho peor. Estoy otra vez sano y salvo en el maldito Nautilus. El mar te trajo y ahora el mar te ha devuelto. Queremos ir a tierra, señor, ¡a tierra! ¡Oh, no! Es imposible. Llévenos a la costa, a cualquier sitio. ¡Imposible ni pensarlo! Así que tranquilícese, por favor. Me voy a la cama. Pasaré durmiendo esta vida inútil. Os volveré a ver en año nuevo. ¿Ha dormido bien, profesor? Sí, gracias, conseil. Buenos días, Ned. Eso espero. ¿Estamos ya en año nuevo? Lo siento mucho, Ned. No, solo estamos a 26 de diciembre, muchacho. ¿Y qué demonios es eso? El desayuno, cortesía del Capitán Nemo. Hay algo que despierta mis sospechas. Y seguro que esto despertará tu apetito. De acuerdo, profesor. Mi apetito siempre gana. Que les aproveche, señores, porque se quedarán en el camarote hasta el próximo aviso. ¿Puedo preguntar por qué, Capitán? Solo les interesa saber que tengo que atender unos asuntos. Un buen atracón de pescado. Nos hemos dado un buen atracón de pescado. Sí, yo ya no puedo comer más. ¡Oh... ¡Oh... No sé por qué le han dado tanta importancia al desayuno. Es posible que el malvado capitán esté planeando algo peligroso. En mi vida me he sentido más cansado. Han puesto algún poderoso somnífero en la comida. ¡Oh, no! ¡Se acerca! ¡Un barco! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Allá! ¡Un barco! ¡Aplausos! Un somnífero, sí. Pero dígame, por favor, ¿tiene experiencia como médico? Sí, algo. De joven estudié medicina antes de dedicarme a... Uno de mis hombres estaba herido. ¿Qué ha pasado? Eso no le importa a usted. Necesita atención inmediatamente. Lo siento, señor. No puedo hacer nada. Ese loco se muestra débil. Parece que la muerte del marinero le ha aceptado. ¡Oh! Siento que me van a estallar los oídos. Estamos descendiendo más que nunca. ¿Por qué? ¿Por qué está trabajando tanto? Tenemos que averiguarlo. Y tenemos que pedirle que nos deje libres también. Creo que tienes razón. Se ha pasado de la raya. Esta vez ha ido demasiado lejos. ¡Ja, ja, ja! Estamos atrapados, pero no por mucho tiempo. ¿Y usted? ¿Qué quiere? Capitán, tengo que exigir la libertad para mis compañeros. ¿Exigir? Libertad, cuando estoy a punto de enseñarle el único continente verdaderamente civilizado, profesor. Señor, yo tengo mis estudios. Me fascina la vida en el mar, pero Ned Land se encuentra atrapado, cansado de ser un prisionero. Llámelo como quiera. Pero yo no les tengo aquí por mi gusto. Entonces, llévenos a la superficie. ¿Por qué no puede soltar al menos a Ned? El que entra en el Nautilus nunca lo abandona. Excepto de la forma que ahora mismo va a presenciar. ¿Por qué vendrá aquí para el funeral? Muchachos, voy a averiguarlo. La curiosidad mató al gato. ¡Meten mucho cuidado! Vamos al puesto de observación. Quiero presenciar esto. ¡Oh! Es tal como me lo había imaginado, Consale. Pero, ¿puede ser, verdad? Es el continente perdido. La Atlántida. ¡Cangrejos! ¡Y de un tamaño gigante! Pero observa cómo dejan paso, como si supieran que esto es un rito funerario. Ya vuelven. Pero, ¿dónde están, Ned? Quizá prefiera el continente perdido a estar prisionero. No, no mientras tenga esperanzas de poder volver a tomarse una copa en algún bar de San Francisco. ¿Dónde está su estúpido compañero? No, 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 no está aquí, Capitán. ¡Arriba a toda máquina! ¡No, por favor, Capitán! ¡Vuelvan al camarote! Pero, Ned no está a bordo todavía. ¡Alguna historia! ¡No, por favor, Capitán! ¡Vamos! Su carta de navegación tiene que estar por algún sitio ¿Pero de qué nos sirve averiguar su rumbo? A partir de eso planearé... ...ni huida Aquí está Sí, aquí ha señalado Nemo el rumbo... ...hacia la Atlántida Pero esto me interesa más, muchachos Aquí están las partes secas Ahora se dirige a los mares de Noruega ¿Qué son estos dos nombres? Uno es un buque hundido llamado el Avenger Y el otro es un barco llamado el Conqueror Todavía sin hundir, pero no por mucho tiempo ¿Cómo lo sabes? Nemo lo ha señalado con una bandera negra Los barcos ya tienen bastantes problemas sin las banderas de la Utylus Las aguas noruegas son muy traicioneras en esta época ¿Qué pasa, chico? La puerta Oh, creía que era el Capitán Gracias a Dios, te has equivocado Pues sí, soy yo Asesino Conocemos tus planes para el Conqueror Entonces no os preocupéis Con más razón os encerraré esta vez ¿Qué es lo que le empuja a destruir esos barcos? Un odio que nadie podría comprender ¿Y de dónde viene ese odio? De haberlo perdido todo De ahí viene De haber perdido a hijos Mujer, padre, madre y a mi país ¿Usted perdió todo eso en el Avenger? ¡Eso es! Y ahora el barco que lo hundió lo va a pagar ¡El Conqueror morirá! ¡No! ¡Usted no debe hacer eso! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues lo haré Oh, estamos emergiendo Me da miedo de lo que nos espera en la superficie Tenemos que avisar al Conqueror Tenemos que salvarlo ¿Si se te ocurre alguna idea para salir de aquí? ¿Sí? Tengo un arma escondida Pequeña, pero lo suficiente para salvar un barco Oh, eres un hombre de recursos, Ned ¡Vamos a cubierta! ¡Apretad la cuerda! ¡Haced lo que os digo! ¡Sujetadme bien! ¡Quiero contemplarlo mientras se hunde! Ahora, iros abajo Capitán, esto es una locura Esta matanza No hará que el Avenger resucite Quiero hundir ese barco Y quiero ver cómo se hunde Esos hombres no son los mismos que hundieron el Avenger Es el mismo barco Y debe pagar por ello Voy a acabar con ese loco de una vez por todas ¡No, Ned! ¡No! ¡Hay que detenerle enseguida! ¡Déjeme que suba! ¡Déjeme! Si lo matas, Ned, te estarás cayendo en su propia maldad De acuerdo Pero intentemos avisar al Conqueror ¿Cómo? ¡En un bote! ¡No! ¡Nemo nos vería entonces! Tiene razón Nos acribillarían en el agua Preferiría mil veces hundirme con el Conqueror Que vivir aquí con ese maldito ¡Nos acribillarían en el agua! Quédate donde estás Quédate tú donde estás ¡Nos acércitos! ¡Nunca lo conseguiremos! ¡Sí, lo lograremos! Creo que estamos perdidos. No sé cómo la tormenta nos había empujado a la costa. Solo sé que mis valientes compañeros y yo habíamos recorrido 20.000 leguas bajo el mar. Solo espero que en el futuro se llegue a una mayor comprensión del milagroso submarino del Capitán Nemo. Esta es la historia. Bien. ¡Vualá! Al fin hemos terminado. ¿Al fin? ¿Seguro? ¿Seguro de qué, Ned? ¿Que ha terminado? Sabemos qué pasó con el Nautilus. ¿Y el Capitán Nemo? ¿Estará muerto? No lo sabemos. Tal vez todavía esté recorriendo las profundidades esperando vengarse algún día de toda la humanidad. No lo sabemos. No. Lo sabemos. Pero el audiovisual no vaya a la luz. Absolutamente. Música ¡Gracias! ¡Gracias!